Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso se reunieron en Génova el viernes por la tarde a instancia del líder del PP para rebajar la tensión tras el estallido de la crisis de, la formación en un comunicado, el PP lamenta los acontecimientos de los últimos días, y anuncia que seguirá defendiendo junto a todos los militantes el mejor proyecto de futuro para España. Noticia en actualización Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de El Español les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia. Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras newsletters y disfrutar de la zona ñ, solo para suscriptores, sigue los temas que te interesan al blog test, uy.